no la manga si se es lo que lo pongo no ¡Suscríbete al canal! Qué bien limpia la gordita Qué malo es ¡Suscríbete al canal! 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 Siguiendo medio, siguiendo medio Dani Llegando Por arriba No veo la NEM Está ahí, lo tiene detrás La NEMESIS es de otro mundo ROTATION, ROTATION No sé si es Juan Wario ahora, vaya mierda Ya es un poco putada, pero El próximo parche ya se vuelve a jugar Oye La puta estafa, tío Joder, tío Es que ya no es una NEMESIS, Julio Yo en mi vida he ganado con una NEMESISIS No creo, pero bueno, tengo un pose Tienes un Thor, tenemos un Un Shovey también, bien rico Bueno, es que tiene un puto game Y además tiene un Cherno O sea, su team con bastante bueno Con Agni también Bueno, tengo un pose, voy bastante bien Han tirado todas las ultis Voy a limpiar Van derecha, van derecha Ok, ok Noticias de la Tierra ¡Oh, Gito, coño! No tengo ulti, pero... ¿Cuánto te queda para Kraken? 30. Él no tiene ulti. Tengo un Gap aquí. No tiene ulti en Gap. Espera, creo que me vea. Ya, ya, ya. Esta la NEM, esta la NEM. ¿Tengo ulti en 20? Ulti en 5... El AK también. 3 segundos la ulti. Espérate. La tiro ahora. Te ha escuchado. Ah, sí, te ha escuchado. Ah, Stargate. Sí, aquí. No estás enfadado conmigo, ¿no? No, no. ¿Por qué? ¿Por qué? El Ranked me hago un blues en él solo hoy, tío, y... Es el fin del mundo. Tira la bicha. Tira la bicha. Tira la bicha. Tira la bicha. Tengo Kraken Dough. ¿Por qué tiene miedo esta, tío? Tira la bicha. Tira la bicha. Tira la bicha. Tira la bicha. La Nice es horrible. Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder! ¡Me fue el Dodi! ¡La roba, tío! Te va a dar el MC, ¿eh? Te va a dar el MC. Sí, ya, ya. Me he visto. ¡Drobbling! No tengo Beast. ¿Puedes dar Raon por si acá? Sí. Porque esta Pau me va a querer chupar. Tengo ulti en 5. No tengo Relix. Te pillo el de cooldown, ¿eh? No, no. El verde, el verde. No, ulti. Está... Da igual, a este no le danques. Están llegando todos, oye. Siendo para ti, ¿eh? Cuidado. He hecho buen daño al Acne. El Piro, ¿cómo está guardado? ¿Nos lo soleamos rápido? Sí. Un momento es derecha, ¿eh? Sí, sí, no tengo. Ah, está guardado, creo. El Geb está llegando. Está el Geb, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Eh, un buen. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Está llegando de por arriba? Mmm... Me han tirado todo. ¿Tengo ulti en 3? Tengo un Wall en un segundo. ¿No? Tengo Wall aquí para el que hace. ¡Ay! Muy bien. Joder, le han hecho todo mal. Nice. Ah, bueno. Me robar Vax. Ah, no me sigo aquí. No tiene Blink. Tu torta izquierda está en ataque. Pfff, no me gui. ¡Cándalo! No me 60. Oh, el pecho. Ah. 100 buses with a West Noodle. Inmissions. ¡Ah! ¿Se ha banqueado o no? Supongo Si, si, tiene algún carajo de paz Bueno, igual ¿Se va quedando? No, está aquí Ten cuidado Espérate, espérate Ya, ya Tiene ulti, supongo Sí Cuidado, eh Tengo ejes Ah, está en la derecha Ah, mira, mira, mira ¿Quién? Ah Cuidado Nice Buena, buena Ah No, 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 no ¿Qué es esto? Joder, el puto Gave me ha dado menos que una wave, tío Digo, mato al Gave, farmeo el red y subo al 20 y me pillo ya full build Menos de una puta wave me ha dado, Dani No me jodas, tío Uh, vacío, 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 vacío No me lo creo Soy un troll, Julio Jajaja Estás imbecil Cierno I os No me jodas No me jodas Voy a defenderlo No me jodas 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 Mucha gente missing, eh, Dani ¿Es algo? Voy No me jodas 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 Estas me las van a robar, eh A 11 de vida se pone a yuguear la bola, eh jajaja Cuidado Fire, eh. Ah, están dos muertos. Nada, no están. Hace siño, ¿no? El enemigo se lo está pelando. Ficha de heath ulti en ace. Y yo, pero... ¡Dame el ataque, tío! ¡Heloo! ¡Give info! Ay, la puta tela, tío. Puto pegato, tío. ¡Follow me! ¡Follow me! ¡Heloo! 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 Es, que va, lo hice un año, y... ¡SA guapo! No está mal. Pasaba de ponerme Full, me ha llegado para pegar con los doiğs. ¿Qué pasa el pifro? ¿Puedo ganar? Y se mueve justo ahora tío Llegando Que por el lado Que buena, que buena, que buena Es de coña tío Es que, ¿la has visto o qué? Dani por favor, ¿la has visto? ¿La has visto o qué ha hecho? La verdad es que no tío El pavo ha cogido Y nada más verme bling ulti La ha sido de coña hermano Nice, buen game Nice No 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 Gracias.